Muy buenos días amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a su canal, Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy les voy a enseñar cómo hacer o qué hacer para que su planta dé más flores. Hoy vamos a preparar nuestra corona de cristo para que esté lista para dar más flores. Aquí tenemos la planta con varios esquejes, muchas hojas. Miren, salen los esquejes desde abajo. Acá tienen más. Ahorita les voy a decir qué vamos a hacer con esta planta. Oh, ya le arranqué una hojita. Si quieres aprender lo que voy a enseñar hoy, quédate a mirar mi video hasta el final. También quiero decirle a las personas que todavía no están suscritas a mi canal, que la suscripción es gratis. Esto se los digo porque una personita me preguntó que cuánto costaba la suscripción. No cuesta nada, es gratis. Así que suscríbanse. La forma en que vamos a preparar nuestra corona de cristo para que esté lista para la floración es quitarle una parte de hojas. Vamos a cortarle lo que es la mitad de cada hoja. Hasta como por aquí la vamos a dejarlas de arriba. Cuando tu planta tiene muchísimas hojas y no te da flores, puedes hacer esto que te voy a mostrar. Le vas a ir cortando una parte de hojas. Le vas a dejar un pedacito. Y así ya, cuando te dé flores, te va a regalar mucha floración. Te va a dar ramos de flores. No vamos a cortar todas. Vamos a dejar en la parte de arriba. Todo esto que es acá arriba, se lo vamos a dejar. Nomás le vamos a cortar aquí en la de abajo. Porque aquí es donde va a dar los ramos. Van a salir las flores aquí en la parte de arriba. Por eso cortamosla hacia abajo. Tienes que dejar un pedazo de hoja. Ella sola va a amarillar y se va a caer. También esto le sirve para que no se escondan los insectos que dañan nuestras plantas. Ahorita está llegando mucha mosca blanca a mi jardín. Me están dañando los jitomates, las plantas de jitomate. Y eso se pueden pasar a nuestras coronas de Cristo. Por eso voy a hacer esto también. Si te gusta esta enseñanza, le das like, manita arriba, me gusta. Estas se quedan, las de la parte de arriba. Ahora vamos a cortar en los esquejes que están arriba. Seguimos cortando en este otro. También tienes que tenerla a pleno sol. Para que te de flores. Si la tienes en una maceta grande, el riego, déselo cuando mires la tierra seca. No le des riego antes. Para que no se te pudra tu planta. Listo. Vamos a seguir con el esqueje grande. Tallo principal. Seguimos cortando. Es que esta, de este color da muchísimas hojas. No le puede entrar el sol bien. Y tarda mucho en florecer. Por eso tenemos que ayudarle quitándole hojas. Es un rojo muy bonito. Miren, así va a quedar. Ya le quitamos. Varias hojas. Vamos a dejar a pleno sol. Vamos a ponerle un poquito de alimento para flores. Se le puede poner alimento orgánico, casero. O químico. Del que tú puedas conseguir. Puede ser granulado. O soluble. Líquido. Y así rápido tu planta va a florecer. Vamos a quitarle esta hoja también que está muy grande. Tapándole aquí. Miren cómo queda la planta. Un poco de escombrada. Tenía muchísima hoja. Como tenía mucha hoja, se le va en puro alimentar las hojas. Y tarda mucho en dar flor. Por eso le ayudamos quitándole un poco de hoja. Dándole alimento para la floración. Y dejándola a pleno sol. Así pronto nos va a regalar sus flores. Si quieres puedes dejar las hojas ahí encima. Cuando se sequen. Esto le sirve de alimento a tu planta. Todas las hojitas ahí pueden quedar. Si te gustó esta enseñanza. Dale like. Manita arriba. Me gusta. Comparte los videos con quien tú gustes. Gracias por estar presente en mi canal. Gracias a todos mis fieles seguidores. Por todo su apoyo. A mis nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por su suscripción. Sigan compartiendo mis videos. Dándole like. Pues Dios te bendiga. Cuídate mucho. Y hasta pronto. Hasta pronto. ¡Cantada! ¡Sinco! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.